Bueno, ahora sí, seguimos y estamos en la etapa final de este informativo. Decimos que era inminente la llegada de esta vecina de Los Cocos, que es candidata, uno de los tres candidatos a intendente de esa localidad coquense, localidad amiga. Bueno, ¿cómo está Roxana Ordóñez? Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Bueno, la hemos invitado justamente, es una de los tres candidatas, no habíamos tenido la oportunidad de hablar con ella antes, y ahora faltando solamente muy poquitos días para estas elecciones a nivel gobierno de la provincia de Coro, y también en esta oportunidad en Los Cocos. Hablamos con Roxana, que lo conocemos hace mucho, pero me gustaría que usted se dirija a los televidentes, no solamente de Los Cocos, Roxana, sino a la gente que nos ve en otras localidades. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué se integró en esto tan importante de ser un representante del pueblo? A ver, ¿de ser un futuro intendente o intendente en este caso? Sí, bueno, yo vivo en Los Cocos hace más de 25 años, nunca participé activamente en política, pero sí, siempre acompañé. Yo creo que el pueblo sabe quién soy. Puede comentarle a la gente. Bueno, mi marido es Horacio Armani. ¿Fue intendente de Los Cocos durante dos periodos? Dos periodos, sí, 2007. Así que siempre acompañé, y bueno, y ahora me llevo esta oportunidad a través del espacio Hacemos Unidos por Córdoba, a través de él, porque, bueno, lo vinieron a buscar a mi casa y, bueno, él no quiso participar y, bueno, me preguntaron a mí si me gustaría participar y... Pero porque le vieron a un perfil para ser una candidata, por eso. Lo que pasa es que siempre estuve en el espacio y siempre me vieron acompañándolo, esa es la realidad. Y, bueno, también, porque, bueno, tengo mi formación profesional y... y bueno. ¿Dónde trabajas, Horacio Armani? Cuéntale, yo sé, pero cuéntale a la gente. Bueno, yo trabajo... Bueno, aparte de mi profesión, tengo... Trabajo en el Hotel Udra desde el año 90, en forma temporaria, ¿no? Pero, sí, hace muchos años soy adicionista ahí. Y habla de sus tareas profesionales. ¿Usted qué es? Soy abogada. Es abogada. Bien, vamos a decirle, la doctora Roxana Bordones. Sí, sí. Bueno, Roxana, ¿y has logrado conformar un grupo? Hemos armado un grupo. Bueno, después que decidí participar, me comuniqué con un par de chicos y personas que acompañaron a Horacio en su gestión. Y gente nueva también, después unos chicos que forman el PRO, también se juntaron conmigo. Ah, bien. A conformar con una alianza, entonces. Hemos hecho una alianza, sí. Bueno, ya a nivel provincial está hecha la alianza y nada más que la conformamos en el pueblo nosotros. Así que, bueno, los chicos que me acompañan en la lista es Andrés Nieva, una chica que es nueva y que vive en Los Cocos, la Ceci Amaya, Miguel Zárate y la Ceci Mendisco, la chica de toda la vida nacida en Los Cocos. Bueno, ¿son algunos de los principales candidatos? Ellos son los concejales. Son a su vez candidatos a concejales. Bien, bien. Ah, ahí estamos viendo en la pantalla. Mira usted, está bien. Y bueno, en la parte de tribunos está Horacio como primer tribuno y Celi, Cestefi, que es una chica también de Los Cocos. Bien. A nivel provincial, por supuesto, estamos viendo el apoyo incondicional a Martín Sallora. Sí, todo es la posibilidad de conocerlo. Una persona muy amable, muy linda su forma. Incluso nos hizo un video hablándole al pueblo donde yo le pedí la hora del agua. La hora del agua. Ah, bueno, bueno. Sí, está bien. Sobre todo lo que hemos pasado. Y le dije que era un compromiso. Que era un compromiso. Está bien. Bueno, tal vez seguramente eso está en la plataforma de gobierno que usted promete seguramente mejorar el sistema. Sí. Bueno, nosotros hemos salido a la calle y hemos armado una plataforma con las necesidades que el pueblo me ha ido diciendo. Creo que es una plataforma realista, lo que se puede hacer, lo que podemos lograr. Y la hemos basado en tres ejes, que serían las obras, que para mí son muy importantes y sobre todo le he dicho a los vecinos que tenemos que aceptar la realidad y que tenemos que ser humildes, que no podemos hacerlas. ¿No se puede prometer grandes cosas en un pueblo chico? No, yo sí, porque es que yo creo que tenemos que ir alineados con la provincia. Ah, bien. Lamentablemente hemos probado muchas veces y tenemos que aceptar que es una realidad. ¿Cómo ve el actual funcionamiento del gobierno actual que ya está terminando el segundo periodo de UCI-SEBAL? Objetivamente, Raúl, ¿cómo lo ve? Bueno, yo siempre opino desde mi parte de vecina. Vivo en Los Cocos. O sea, nunca he hablado mal. Creo que, a ver, tendríamos que, en su parte, que es el que está gobernando, tendría que ser realista y decir la verdad. No se puede. Y yo lo conocí, esa realidad, ocho años. ¿Pero por qué está hablando? Dice que no dice la verdad. No, no, en el sentido de que vivimos en un pueblo pequeño y no tenemos la capacidad económica de hacerlos. No hay forma. Yo lo he vivido ocho años y he visto cómo se cuentan las monedas para pagar los sueldos, únicamente. Sí, claro. Si a eso vamos, a las horas es imposible. Pero no es porque sea él, es porque así es. El pueblo es pequeño y no tenemos recursos. Estuvimos hace poco hoy cubriendo un evento del actual gobierno, digamos, con su candidata oficialista, ¿no? Sí. Y mostraban en pantalla muchas obras que hicieron, incluso con sus propios recursos. ¿Y sí? ¿Usted piensa que, por ejemplo, con los propios recursos, más la ayuda, en este caso, del gobierno, si sería gobernador Yarjorat, llegarían muchas más obras a Los Cocos? Sí, yo creo que sí. Y la obra principal para mí, para poder crecer o desarrollarnos como pueblo, es el agua. El agua es vida. Si no tenemos agua, ¿cómo hacemos? No podés seguir haciendo caza. Creo yo, tenemos un sistema de agua para 400 personas y somos cuatro veces más. Claro. No hay forma. Este periodo, hasta hace poco, seguimos sufriendo la saquie, no nos olvidemos. No, sí, pero... Digamos, ¿le han pasado mal en Los Cocos también? Estamos teniendo día por medio, dos horas por día. Ah, le falta agua en algunos actores, que no llegan. Por lo menos, hablo de mi casa, tengo día por medio, dos horas. Cero fuerza, o sea... Pero no es un tema que sea de Gustavo, es un tema que ya es histórico. Es un tema histórico, sí, sí. Es una forma que... Y bueno, yo soy del pensamiento que en Los Cocos siempre hemos ido en contra de la provincia. O sea, nunca hemos coincidido el gobierno provincial con el gobierno municipal. Es cierto. Y para mí... Salvo la época de Horacio, cuando estaba... Horacio representaba... No, pero Horacio nunca fue por el partido. Claro. Siempre fue... Primero fue con juez, la primera que gana. Sí, cierto. Que... Sí, sí, va con juez, que hace una alianza con el radicalismo. Sí. Que no presenta en lista y van todos atrás de Horacio. Y la segunda la hace por una vecina él. Claro, pero Horacio tiene su origen peronista. Bueno, todo lo que él consiguió en esa época fue porque lo conocen del espacio. Roxana, ¿en qué otra cosa se basa usted para decir, sí, tengo una buena propuesta, porque propongo tal cosa? Bueno, otro de los ejes que hemos hecho ha sido el tema del trabajo. En poder, porque muchos lo piden, todos los vecinos, en crear trabajo genuino, no solamente vivir del turismo. Porque es temporal, o sea, no se puede vivir así. Entonces hemos hecho una plataforma o un espacio para el tema de las cooperativas. Tenemos un gran proyecto que es una cooperativa, formar, hacer un fondo para fábrica de adoquines y bloques. Ah, bueno, sería interesante eso. A nivel municipal. Y a su vez hacer la cooperativa de casas municipales y poder hacer tanto para vender como para producir. Ah, bueno, bueno, bueno. Es un lindo proyecto. ¿Sería posible llevarlo a cabo eso? Sí, ya lo tengo hablado en la provincia. Que eso, otra de las cosas que yo agradezco, que en tan poquito tiempo me he sentido muy integrada. Y muy respaldada. Sí, sí, totalmente. Yo nunca lo esperé y bueno, pero ha sucedido. Rosana, recién usted hablaba de la parte turística. Y sí, los cocos como otros, un poco dependemos, entre comillas, de la parte turística. Porque es así, ¿no? Está bueno. ¿Y qué sería, por ahí, de los cocos, pienso en voz alta, sin el Hotel Utgra que está allí, ¿no? Que tanto turismo lleva todo el año. Sí, sí. Y tanto trabajo le da también a gente de los cocos de la zona, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo de la zona y sí, sí. Bueno, el famoso turismo social, todo el año. Yo tengo mi corazoncita ahí. Pero sí, pero también hay que crear otros eventos. Por supuesto, sí. Bueno, yo hablando con Martín, él me dijo que somos unos privilegiados por vivir donde vivimos. Pero yo pienso que así. Entonces, me dijo. Es uno de los pueblos más lindos. Te voy a pasar el video que me hizo. Cómo no. Para que lo veas. Me gustaría mucho. Digo, los cocos es uno de los pueblos más lindos de acá del Valle de Punida. Es uno de los pueblos que se encuentra más a altura. Y por la belleza natural que tiene. Pero le falta mucho potencial. He visto que en estos últimos gobiernos, perdón a la gente actual, pero no se ha difundido a los cocos. No ha hecho presencia en la Feria Internacional de Turismo o demás. No se muestra. No se muestran las obras de gobierno, incluso. Sí. Bueno, él tiene su forma de trabajar. A mí me gustaría armar todo lo que es la parte de secretarías de vuelta. Porque es importante. Todo lo que es secretarías de turismo, secretarías de hacienda, secretarías de empleo. Hay que hacerlo. ¿Usted tendría más direcciones? Sí. ¿Crearía más direcciones? Sí, sí. ¿Le hace falta? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay que delegar y impulsar todas esas formas. Eso llevaría incluso a que debería tener más presupuesto durante el año. ¿Va a poder cumplir con eso? Yo creo que sí. Yo creo que el gobierno provincial ha demostrado que ha cambiado completamente la provincia. Y basta que veamos, a mi poco entender o a mi simple entender, en las localidades vecinas, es una diferencia terrible con nosotros. Y ellos van con la provincia. Usted sabe que los tiempos mentales se pasan volando. Y de hecho que es así. Me queda el último minutito para que usted le cuente a la gente por qué la debe votar. Todo lo que usted quiera. En este último minuto, en estas elecciones tan particulares, con esta boleta, que espero que no se equivoque mucha gente, que lo sepa aprender mucho más. Estamos haciendo mucho hincapié en eso, en enseñarle, incluso, bueno, tenemos la sede ahí en Extromba. Ah, sí tiene la sede partidaria, bien. Ahí enseñamos a votar. ¿Piensa hacer un cierre de acto así mañana? Sí, lo estamos verificando. Sí, mañana sería. Ya estamos casi a la veda electoral del próximo día. Ya estamos terminando en la recta final. ¿Qué más le cuente a la gente? A ver. Bueno, yo... Allí la está viendo la gente, miren. Yo les he pedido muy sinceramente que vamos todos a votar. Todo este tiempo les he dicho que es nuestra responsabilidad. Que el voto, siempre he creído que es el poder que lo tiene el pueblo. Pero también en esa decisión no es solamente ir a votar, sino simplemente ahí entregás todo el futuro que vos querés y hay que decidirlo. Es un momento crucial para mí. Roxana, a nivel... Gracias. A nivel informativo, el padrón electoral, colegio donde se vota. Sí, bueno, nosotros estamos en el casillero 11, vamos a ir con la boleta única. Casillero 11, primera columna, lista completa, A601. Y, bueno, votamos en el colegio secundario. Y creo que es eso. ¿Se usa, a ver, el colegio secundario y el colegio primario? ¿En los dos colegios se vota, Mariela? No, no. No, no, solamente en el secundario. ¿Solamente en el IPEA? En el que me han mandado a mí, digamos, en los padrones y en toda la parte, solamente en el IPEA. En el IPEA. ¿Y sobre un padrón de cuántos habitantes...? Somos 1.127. 1.127. ¿Cuántos votos usted piensa votar en él? Yo quisiera, yo quisiera, y cuento, que por lo menos 400. ¿Con eso gana? Y somos 3. Históricamente siempre se ha votado 700, 800 personas en 3. ¿Usted piensa que va a ir mucha gente a votar? Pero en las últimas elecciones no está yendo mucha gente. Yo aspiro, yo aspiro. Incluso he dicho que, bueno, me ha hecho toda una logística para llevar a la gente grande, sobre todo, que nos acompañe, porque hay que ir a votar. En la forma. Roxana, gracias por su tiempo y por haber estado acá. Muchas gracias. Y le doy suerte a usted, como así también a los otros candidatos. Yo siempre digo, y creo que si uno se pone como candidato, quiero lo mejor para el pueblo. Tal cual. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y así? Sí, incluso hemos hecho una campaña limpia, tranquila. Ah, bien. Como debe ser, me parece. Como debe ser, me parece. Yo creo que sí. Bueno, hablando de eso también, hace poquitos días tuve la posibilidad de hablar con la otra candidata mujer. Sí, sí, sí. Y no tuve la posibilidad, porque lo he invitado varias veces al candidato hombre, que es Alex Sebastián. Alex Sebastián. Bueno, no he tenido la oportunidad. Y si no, termina el tiempo político para hablar justamente de eso. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Nos vemos mañana y con esto estamos terminando nuestro informativo de hoy. Así que mañana nos vemos en los horarios habituales. Chau. Chau.